¿Puedo ir a la tele? No lo puedes. No lo puedo con nada. Grabe nomás. ¿Sabes qué película vi el otro día? El arte. Ghostbusters, pero el remake. De la... del octavo, séptimo arte. ¿No lo viste? Mientras tanto, Micaela se estaba cagando los piqueos, sin pensar en sus compañeros compatriotas. Alcohólicos. Déjame un poco, Micaela, dijo Leonardo. Y Micaela agarró y le respondió. Toma un poco de mi boca. Le dejó unas cuantas migas que ni siquiera se pueden... Leonardo, hola. Leonardo es un nombre sexy, pero que es sexy cuando lo dice una persona que no es sexy. ¿Entiendes? No es un nombre sexy. Es un mal nombre. Es un mal nombre. No, te estoy volviendo. ¡Ah, es bueno el nombre! ¡Deja de chorrear! Mira, hay buenos nombres, pero haz que mierda. ¿Qué haces en mi cosa de drive? Estoy entrando en YouTube. Están mis escritos, no sé si es mala. Escúchame. No tengo tu cuenta de drive, no es mi computadora. No tengo en todos los escritos. ¿Lees mis cosas, no? No. ¿Entonces? ¿Por qué? No está ahí. No es el traste. No entiendo, puede leer mis cosas, pero no me digas que lo haces. I can't take critique. Mira, la ha sido grabando. No entiendo.